Es una carrera especialmente de mountain bike, que va a salir del dique Summán para el local de Los Altos, al dique La Cañada de Alijilán. Realmente, más que todo, es una carrera especialmente para que conozcan los atractivos turísticos que tenemos y estos dos grandes lagos que tenemos en el este, que por ahí no son muy conocidos o muy promocionados. Como lo mencioné hace rato, estamos ya trabajando en una planificación a futuro en la puesta del valor de los perilagos de ambos diques, en lo cual vamos a trabajar coordinadamente con la provincia para lograr que sean puntos estratégicos turísticos para las próximas temporadas de verano. Lo cambio de tema, lo llevó al ámbito político, hubo una reunión importante con el gobernador, también con la senadora nacional, Lucia Corpaz, ¿y qué nos puede comentar de eso, Intendente? Sí, principalmente la reunión se basó en la planificación de obras, la situación y ejecución de obras importantes en cada uno de los municipios, principalmente en el mío, tocamos las áreas de salud, las obras que estamos realizando de vivienda, y las obras prioritarias para incluir en el próximo presupuesto del próximo año. Intendente, en cuanto usted hace poco ha asumido, como Intendente hace aproximadamente, ya hace tres años, a través de las PASO, ¿qué opinión tiene con esto de PASO sí y PASO no? Bueno, yo creo que las PASO han dado un buen resultado en la provincia de Catamarca, yo no sé si se irán a hacer, creo que la ley está vigente de las PASO, obviamente, creo que no hay ninguna ley que suspenda las PASO, el gobernador no se ha expedido en su situación, y reconocer que el llamado a elección puede ser ya así en marzo o en octubre, creo que está previsto en nuestra Constitución, y es previsible esas dos fechas, y la decisión la toma el Poder Ejecutivo. Bueno, recién mencionó, en cuanto a la reunión, el tema del presupuesto, digo, cómo se está presupuestando el municipio para el próximo año, y también los sueldos de los municipales, si se va a aumentar, si no, y qué va a pasar en diciembre también con el sueldo. Bueno, nosotros hemos recibido un municipio complicado hace nueve meses, en una situación económica financiera complicada, lo cual hemos decretado la emergencia económica. Nosotros en diciembre teníamos un sueldo de un empleo municipal de 28.000 pesos, hoy tiene un sueldo bruto de 60.000 pesos, hicimos una mejora sustancial, hemos resuelto también, y nos hemos adherido al 82% móvil, que no estaba adherida al municipio, en lo cual son aspectos que han venido mejorando la calidad laboral de nuestros empleos municipales. Obviamente, con los niveles de inflación que tenemos, y tenemos que respetar también el pacto municipal firmado en su momento, donde ningún municipio puede estar por debajo del salario mínimo vital y móvil, lo cual estamos cumpliendo esa situación. Pero también nosotros en estos dos meses hicimos un incremento de un 30% para octubre y noviembre que van a impactar, nos falta el otro 15% que impacte este mes, y ahí en diciembre se verá cuál será el beneficio para el empleado. Obviamente que los sueldos son bajos a nivel del crecimiento de la inflación, pero lo cual tenemos que revisar permanentemente, hasta que no se solucione la cuestión macroeconómica de nuestro país, es muy difícil que los sueldos rindan y de cualquier empleado, porque es la realidad.